Buenas tardes, hoy nos hemos reunido para hacer la segunda sesión de estos ciclos formativos en enfermedad tromboembólica, hoy con un tipo de pacientes muy peculiar, hoy es una sesión pues yo creo que sale un poquito de lo común cuando hablamos de esta enfermedad que es el paciente oncológico, en el que realmente en los últimos años han habido muchas novedades y que bueno, contamos con, yo creo que siempre se habla de los ponentes y siempre dices que son los mejores del mundo pero yo creo que hoy tenemos pues realmente dos personas muy cualificadas para hablar de este tema por un lado tenemos al doctor Andrés Muñoz que es médico adjunto del Hospital Universitario Gregorio Marañón que además pues es el coordinador de la sección de cáncer y trombosis de la Sociedad Española de Oncología Médica y que bueno, nos comentará sobre todo pues un poquito las novedades, todos los artículos que hay sobre enfermedad tromboembólica y cáncer en los cuales pues cuando miras la publicación pues él está por ahí siempre en los primeros puestos de la publicación o sea, nos va a hablar alguien que ha estado en la cocina y que ha estado trabajando en todos estos proyectos luego hablará la doctora Meritxain Omdedeu que es internista y hematóloga que ahora está trabajando en su faceta de hematóloga pero creo que esta dualidad no será muy bien que es la que lleva el tema de trombosis en paciente oncológico en el Hospital Clínico Provencial de Barcelona y por mi parte poca cosa más, siempre invitaros a que hagáis preguntas durante la sesión para que al final pues podamos discutir sobre ellas y sin más empezaremos por el doctor Muñoz Pues daros las gracias por esta presentación es de verdad un honor y un placer poder estar hoy con todos vosotros para poder hablar de uno de los temas a los que yo me dedico digamos a investigar el que estamos trabajando desde hace unos cuantos años y ya digo, es un verdadero placer poder compartir con vosotros este rato lo ideal hubiera sido poder estar de forma virtual perdón, no de forma virtual, sino de forma presencial y ojalá en un futuro podamos reunirnos y estar todos juntos no sé si se ve mi pantalla y bueno, lo primero, mostrar cuáles son mis conflictos de intereses dejo tiempo para que los pueda leer yo tengo un conflicto de interés importante porque participé en el desarrollo del estudio Caraballo fui uno de los miembros del Steering Committee y que tuve la suerte y el placer de poder desarrollar este estudio y bueno, esos son mis conflictos de interés para que los puedan ver y a mí me gustaría un poco contar la situación un poco de la trombosis y cáncer qué es lo que ha ocurrido en los últimos 3-4 años que ha habido cambios notables todos sabemos que el paciente con cáncer es un paciente más complicado de tratar recurre más, sangra más estos son datos clásicos de Prandoni de hace ya 20 años que el paciente con cáncer 3 riesgos más veces de recurrencia el doble riesgo de sangrado pero hemos estado viendo una cosa interesante en los últimos años estos son datos del registro Garfield que parece que estamos tratando mejor a nuestros pacientes estamos aprendiendo a tratarles mejor vemos que los HASA ratio aquí a la derecha de los pacientes con cáncer estamos disminuyendo el riesgo de recurrencia estamos tratando con más duración, más intensidad y estamos bajando el riesgo de recurrencia pero ahora mismo el riesgo de sangrado se está convirtiendo en un problema clínico significativo y eso lo ha detectado el registro Garfield que hemos visto que ha pasado el doble de riesgo de sangrado de hace 20 años casi a 4 veces el riesgo de sangrado y ahora el riesgo de sangrado es uno de los temas una de las condiciones que nos preocupa más cuando tratamos al paciente el paciente oncológico que desarrolla una trombosis y cáncer que es ya digo extremadamente frecuente en nuestra práctica clínica y sabemos que tumores como el cáncer de páncreas uno de cada tres nos va a dar una trombosis también sabemos que desde hace digamos casi 20 años desde el año 2002-2003 las heparinas de bajo peso molecular se han convertido en el estándar de tratamiento en el paciente oncológico esto está basado en 5 grandes ensayos clínicos 2 con enoxaparina 2 con tinzaparina y el gran estudio CLOT con dalteparina distintas dosis, distintas duraciones pero todos ellos nos dan una idea muy semejante que es la que nos mostró inicialmente el estudio CLOT que los pacientes tratados con dalteparina con una duración de seis meses tenían una reducción del riesgo de recurrencia de aproximadamente en torno al 52% sin implicar un incremento del riesgo de sangrado recuerden esta dosificación de dalteparina dalteparina un mes dosis plenas y una reducción del 25% tras ese mes estas cuatro semanas con una duración de seis meses con una reducción del 25% este es el esquema que se ha utilizado como estudio comparador de todos los estudios que veremos a continuación y es el que nos han pedido siempre las agencias regulatorias no nos han pedido esquemas con otras heparinas sino ha sido el esquema digamos regulatorio de preferencia el estudio CLOT nos demostró este beneficio en cuanto a una reducción de la recurrencia del 50% sin incrementar el riesgo de sangrado y si ponemos todos los ensayos clínicos de forma conjunta vemos que el riesgo de recurrencia disminuye entre el 30 y el 50% ninguno de los estudios detecta un incremento del riesgo sangrado ni mayor ni menor ni sangrado total de forma significativa ni tampoco hay impacto en la mortalidad por tratar a nuestros pacientes con heparinas no vamos a tener un impacto en mortalidad y esto es justo lo que hemos visto en múltiples metanálisis aquí he traído uno de los últimos publicados de Cajale por la Cochrane y que nos dice que una reducción de la recurrencia del 42% sin incrementar el riesgo de sangrado mayor por lo tanto las heparinas se convierten en el tratamiento estándar tratamiento de elección y los antivitaminas K pasan a un segundo plano y es verdad que el paciente oncológico es un paciente muy difícil de tratar con antivitaminas K nosotros que lo vemos cada dos o tres semanas cuando ponemos los ciclos y les pedimos con los INR con frecuencia vemos lo que nos enseña esta diapositiva mantener en un rango terapéutico un paciente oncológico es difícil en los ensayos clínicos estos cuatro ensayos clínicos Cantanos, Lite, Clod y Katz que analizaron el tiempo en rango terapéutico entre 2 y 3 vieron que en estos pacientes seleccionados altamente motivados en un ensayo clínico el tiempo en rango terapéutico era por debajo del 50% múltiples interacciones de los antivitaminas K con fármacos con alimentos el paciente oncológico no come lo mismo a lo largo de todo el ciclo los primeros días más náuseas y vómitos inapetencia, anorexia y por lo tanto estos son fármacos que se han dejado de utilizar en nuestra práctica clínica estos antivitaminas K por los datos de los ensayos clínicos y luego por la dificultad de mantener a los pacientes en rango terapéutico y cuando estos pacientes no están en rango terapéutico podemos estar afrontando hasta un triple o un incremento por 3 del riesgo de una recurrencia es decir, es muy importante al paciente oncológico mantenerles en rango terapéutico porque la probabilidad de tener una recurrencia es 3 veces superior cuando están fuera de rango que el paciente sin cáncer ¿tenemos algún dato de comparación entre heparinas? no tenemos ningún dato de comparación entre heparinas tenemos varias heparinas con datos en ensayos clínicos enoxa, dalteparina tinzaparina no tenemos ninguna comparación directa el mejor estudio que ha sido recientemente comunicado por el profesor Manuel Monreal de datos de Riete nos ha comparado enoxaparina tinzaparina y dalteparina las 3 grandes heparinas que tenemos en el tratamiento de esta enfermedad con datos procedentes de ensayos clínicos y vemos que se comportan de forma muy similar no podemos decir que una heparina sea significativamente mejor que otra ni en cuanto al riesgo de recurrencia ni al riesgo de sangrar todos estos datos de las heparinas de bajo peso molecular nos han hecho tratar estos pacientes durante los últimos ya digo prácticamente 20 años pero 4 grandes ensayos clínicos tenemos también un quinto recientemente publicado pero es un ensayo clínico que podemos hablar más de un fase 2 más que un verdadero fase 3 un estudio más pequeñito pero los grandes 4 estudios con anticoagulantes orales de acción directa publicados desde finales de 2017 ahora nos han cambiado el panorama del tratamiento de esta enfermedad son el estudio Jokusai el SelectD el Adai y el Caravaggio Adam Caravaggio con Apixaban y Jokusai con Edoxaban y SelectD con Rivaroxaban me gustaría analizar un poco la evidencia que hemos tenido que nos ha provocado un cambio en la manera de manejar estos pacientes y pocas veces en nuestra vida digamos profesional vemos estos grandes cambios estos cambios terapéuticos que pueden pasar años y décadas hasta ver otro gran cambio terapéutico en el manejo de los pacientes y hemos tenido la oportunidad de verlo en estos 4 o 5 últimos años los dos primeros estudios fueron el estudio Edoxaban y el estudio Rivaroxaban dos ensayos clínicos aleatorizados distintos diseños Jokusai es un estudio con 1050 pacientes incluido comparaba Edoxaban hasta 12 meses con la heparina con la pauta del estudio CLOT obligatoriamente 6 meses y luego el investigador podría decidir hasta 12 meses y es un estudio ya digo que tiene un objetivo primario el cual es un objetivo compuesto de recurrencia más sangrado mayor el segundo estudio es el estudio SelectD el estudio con Rivaroxaban este es un estudio de metodológicamente una categoría digamos inferior es un estudio piloto no tiene una hipótesis establecida como el estudio Jokusai que era un estudio con un objetivo primario de no inferioridad este objetivo compuesto de recurrencia más sangrado este estudio no tiene una hipótesis establecida es un estudio piloto los investigadores incluyen 400 pacientes casi digamos un 60% menos que el estudio Jokusai para dimensionar el estudio también se dimensionan en las revistas que se publican en England Journal of Medicine comparado con Journal of Clinical Oncology y este estudio de SelectD vuelve a comparar Rivaroxaban frente al mismo esquema de Dalteparina a las dosis habituales que utilizamos durante seis meses y luego había una segunda aleatorización que se paró que no voy a comentarla porque teníamos muy pocos pacientes incluidos se paró por un bajo reclutamiento y apenas se reclutaron 90 pacientes me voy a quedar con los datos de estos seis meses diseños diferentes pero en el fondo están comparando dos antipobulantes o la realización directa versus la Dalteparina el estudio nos demuestra que estos pacientes parece que tienen una menor recurrencia en cuanto al riesgo de trombosis esa recurrencia no es significativa hay una tendencia a menor recurrencia y lo que sí objetivan aquí claramente es un incremento de los sangrados mayores hay un incremento del 77% de los sangrados mayores para la rama de Doxaban comparado con Dalteparina también se ve un incremento no significativo de los sangrados no mayores clínicamente relevantes y cuando sumamos los sangrados mayores con los no mayores clínicamente relevantes vemos un incremento significativo del 40% de digamos todo tipo de sangrados sin impactar en la mortalidad de los pacientes este estudio el objetivo primario se cumplió era no inferioridad Doxaban era no inferior en cuanto a términos de recurrencia más sangrado en la población de pacientes con cáncer y es un estudio que podemos decir metodológicamente correcto y que cumple digamos su objetivo primario de igualdad en el endpoint primario el problema que nos surge es el problema de los sangrados y donde se objetiva claramente los sangrados en el estudio Jokusai su objetivo aparece que los sangrados ocurren en el tracto gastrointestinal y en los cánceres gastrointestinales parece que el problema realmente está en ese tipo de tumores el estudio SelectD nos vuelve a dar unos datos muy parecidos menor recurrencia para la rama de Ribarroxaban en este caso sí que alcanza la significación estadística pero vemos de nuevo un incremento en el riesgo de sangrado de forma notable y significativa debemos comentar que este estudio tuvo que parar el reclutamiento de cáncer esófagogástrico por un incremento del riesgo de sangrado de sus tumores y la mitad del estudio se tuvo que enmendar y parar el reclutamiento como podéis ver debajo en la diapositiva 36% del incremento del riesgo de sangrado en tumores esófagogástricos versus 11% con la rama de dalteparina y fueron excluidos en cuanto a la inclusión de estos pacientes ¿qué es objetivo en este estudio? se incrementaban los sangrados mayores un 83% muy parecido al 77% que teníamos con Hokusai datos muy digamos muy consistentes no era estadísticamente significativo y sí que veíamos un incremento significativo que prácticamente se multiplicaba casi por 4 de los sangrados no mayores clínicamente relevantes cuando sumábamos todos los sangrados prácticamente se triplicaba el riesgo de sangrado llegando al 18% es decir casi 1 de cada 5 pacientes va a tener un sangrado relevante desde un punto de vista clínico mayor o no mayor clínicamente relevante y de nuevo volvíamos a ver el mismo problema sangrados en el tracto gastrointestinal sangrados con cáncer en gastrointestinales pero aquí también detectan que los tumores geniturinarios también parece que tienen un incremento del riesgo de sangrado y empezamos a tener una idea el concepto de tumor primario no resecado como una posibilidad de detectar aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado estas son las curvas de aparición de los sangrados y fijaos en las curvas de aparición de sangrados desde el minuto 1 prácticamente desde que incluimos al paciente en el tratamiento desde que se incluían los pacientes en el tratamiento menos de un mes empezábamos a ver que había un incremento del riesgo de sangrado en el primer mes ya empezamos a ver esa diferencia a diferencia de lo que ocurría en las gráficas del riesgo de recurrencia que aparecían aproximadamente las curvas se separaban iban caminando juntas hasta más o menos los 90 días y ahí se separaban claramente había un problema en cuanto al riesgo de sangrado de estos pacientes cáncer gastrointestinal cáncer geniturinario y el tracto gastrointestinal donde veíamos ese problema de sangrado a la vez me voy a retrotraer en el año 2013 2014 2015 cuando empezamos a pensar en el estudio Caravaggio teníamos datos de que apixaban en el paciente con cáncer estos son datos procedentes de fibrilación auricular parecía que era un fármaco que pudiera tener un mejor perfil de toxicidad en el paciente oncológico en otras indicaciones como ya digo estos son datos de fibrilación auricular en cuanto a los sangrados mayores en cuanto a la recurrencia y pensamos que podía ser una buena opción analizar este tratamiento en los pacientes con cáncer y en este sentido desarrollamos el estudio Caravaggio el estudio Caravaggio no es un estudio de BMS ni de Pfizer es un estudio a iniciativa de investigador que lo desarrollamos un grupo de investigadores de 11 países europeos 9 países europeos Israel y Estados Unidos e hicimos una aproximación muy pragmática y es comparar a Pixabana la dosis habitual de 10 miligramos cada 12 horas durante una semana luego 5 cada 12 horas hasta 6 meses con un objetivo primario claro que es la recurrencia queríamos un estudio clásico como tenía el estudio SelectD que analizaba la recurrencia como objetivo primario y compararlo con toda la teparina hicimos un cálculo del tamaño del tamaño muestral y se incluyeron 1170 pacientes y vamos a decir que es el estudio más grande hasta ahora de enfermedad tromboembólica venosa asociada a cáncer que ha incluido el mayor número de pacientes y se incluyeron todo tipo de pacientes oncológicos excepto aquellos pacientes con leucemias agudas o afectación del sistema nervioso central metástasis conocidas o tumores cerebrales conocidos pero sí que es cierto que el protocolo permitía si el paciente durante el estudio desarrollaba metástasis cerebrales permitía mantener al paciente en el estudio y no sacarle del estudio este era el diseño del estudio Caraballo y aquí tenemos los tumores que se incluyeron siempre ha habido mucha polémica de cuáles fueron la selección de pacientes y los tumores incluidos podemos decir que los tumores incluidos fueron similares a los que tenemos en la práctica clínica el tumor más frecuente encontrado fue el cáncer colorectal con aproximadamente el 20% de la muestra es decir no es que hubiera pocos cánceres digestivos en este estudio el segundo el cáncer de pulmón el tercero el cáncer de mama el cuarto el cáncer geniturinario podemos decir que aproximadamente un tercio de los pacientes tenían tumores digestivos y un 25% tumores de lo que es exactamente el tracto gastrointestinal y esto realmente si lo comparamos con el registro TSEO un registro de la Sociedad Española de Oncología Médica que estamos desarrollando sobre trombosis y cáncer vemos que los tumores son muy parecidos primer tumor el cáncer colorectal el segundo el cáncer de pulmón el tercero el cáncer de mama y si nos vamos al registro Riete no he traído la diapositiva son similares los mismos tumores que hemos encontrado en Caraballo los hemos encontrado con una distribución similar en TSEO y en Riete por lo tanto no podemos hablar de que haya una ultraselección y que puede haber poca representación de cáncer digestivo cuando un tercio de la muestra tenían cáncer digestivo y un 25% de cada cuatro pacientes tienen un tumor del tracto gastrointestinal objetivo primario del estudio fue la recurrencia fue un estudio de no inferioridad Caraballo tiene un diseño como Hokusai quería ver que no era inferior el Apixaban a la Dalteparina en cuanto a la recurrencia y vimos que los pacientes con Apixaban tenían una menor recurrencia 5,6% versus 7,9% contra Dalteparina Hasa ratio 0,63 se alcanza claramente la no inferioridad pero no alcanzamos la superioridad de 0,09 luego lo podremos analizar en cuanto a la recomendación de las guías sangrados mayores aquí es cuando vimos la gran diferencia que ha aportado Apixaban respecto a Dalteparina 4% de Alteparina 3,8% Apixaban no veíamos diferencias en sangrados mayores y veíamos una diferencia no significativa de un 42% 9% Apixaban 6% de Alteparina no significativa en cuanto a los sangrados no mayores clínicamente relevantes hicimos un análisis específico de qué ocurría con los sangrados mayores gastrointestinales vimos que no había diferencia 1,7% de Alteparina 1,9% Apixaban esto debo comentar que fue un estudio realizado a posteriori después no estaba inicialmente planeado en el análisis que teníamos en 2015 y se incluyó en el 2018 después de la publicación de Jokusai y de Selecti no vimos diferencias en los sangrados mayores gastrointestinales ni tampoco vimos diferencias en los sangrados mayores no gastrointestinales ¿qué ocurría con los pacientes con cáncer gastrointestinal? ¿sangraban más? pues vimos que los pacientes con cáncer gastrointestinal los sangrados mayores fueron idénticos 4,8% en ambas ramas los sangrados mayores gastrointestinales en pacientes con cáncer gastrointestinal parece esto un traba un traba lenguas no vimos diferencias 3,7% apixaban 3,2% de alteparina y por último los sangrados clínicamente relevantes gastrointestinales en pacientes con cáncer gastrointestinal tampoco vimos diferencias significativas también hicimos una separación por cáncer del tracto gastrointestinal superior e inferior porque parecía en el Jokusai que los pacientes que más nos iban a sangrar y en Selecti eran los pacientes con el tracto gastrointestinal superior los cánceres esofagástricos no vimos diferencias cáncer gastrointestinal superior en grados mayores 8,7% apixaban 9,7% de alteparina y en el colorectal tampoco vimos diferencias 4,1 para pixa de alteparina 5,3% también hicimos un análisis específico del cáncer gastrointestinal geniturinario este fue uno de los subanálisis que se ha publicado ha habido 5 subanálisis publicados de Caraballo y tenemos un sexto en marcha que os recomiendo que podáis echar un vistazo a esos artículos porque nos dan información muy interesante yo ahora lo intentaré revisar y vemos que el cáncer geniturinario tampoco incrementaba el riesgo de sangrado 6,1% 8,2% de alteparina y aquí empezamos a ver lo que os comentaba del cáncer gastrointestinal resecado no resecado nos dimos cuenta que cuando el paciente tenía el cáncer gastrointestinal resecado da igual si el primario estaba resecado da igual que lo tratáramos con apixaban con alteparina que eran pacientes que no sangraban nada la incidencia de sangrado era estupenda fijaos cáncer colorectal resecado apixaban 0% alteparina 0% gastrointestinal superior 0% 0% y la suma claramente favorable cuando el cáncer gastrointestinal no está resecado por lo tanto estamos viendo que el cáncer gastrointestinal no resecado yo diría o un tumor que afecte la mucosa un tumor con infiltración mucosa es un tumor de alto riesgo de sangrado y si tenemos un tumor que no afecta la mucosa al tracto gastrointestinal el riesgo de sangrado de ese tumor es claramente menor también teníamos otra digamos otra posibilidad o intentamos explicar por qué encontrábamos estos resultados diferentes en este anticoagulante oral de acción directa versus a los otros apixaban respecto a doxaban ribaroxaban y si nos plantaron varias hipótesis esto es especulación pura y dura nada más esto son especulaciones que las tuvimos dentro de nuestro steering committee de nuestros comentarios de por qué podíamos encontrar estos resultados distintos en los tumor del tracto gastrointestinal que sangraban menos con apixaban y que con edoxaban con ribaroxaban y que todos los sangrados probablemente eran menores teníamos dos ideas una la dosificación de dar dos veces al día probablemente tuviéramos menos picos plasmáticos llegáramos menos alto en ese pico plasmático en esa actividad anticoagulante cuando damos dos veces al día versus una vez al día y el otro punto clave nos parecía el diferente patrón de absorción tenemos patrones de absorción completamente diferentes respecto a pixaban con edoxaban edoxaban es un fármaco que se desintegra en el estómago depende de la cantidad de ácido que tengamos en el estómago y fundamentalmente se absorbe en el estómago perdón en el intestino delgado proximal claramente el estómago es un órgano fundamental para poder digamos absorber edoxaban desintegración y se absorbe en la parte proximal del intestino delgado y en ribaroxaban nos ocurría algo también parecido que el estómago parece que es fundamental a la hora de su absorción se absorbe primariamente en el estómago con comida y fundamentalmente la absorción es gástrica esto es diferente a con a pixaban a pixaban tiene una absorción mucho más difusa no se localiza en una localización en un sitio preferente del tracto gastrointestinal sino que tiene una absorción mucho más difusa y eso puede hacer que ese efecto anticoagulante local tópico pueda ser no tan localizado y mucho más difuso y que pudiera ser ya digo esto es absolutamente especulativo pudiera ser una de las posibles causas de este mejor patrón de perfil de seguridad tenemos una absorción durante todo el intestino delgado incluso se llega a absorber en el colon a diferencia de los otros de los otros fármacos que tiene una absorción mucho más localizada en estómago intestino delgado proximal aquí es todo el intestino delgado y en el colon derecho toda la parte del colon derecho como digamos fuente de posible absorción por lo tanto datos interesantes de apixaban en cuanto a la seguridad y por otro lado ya de lo que he comentado antes había mucha controversia respecto a la ultraselección de pacientes en el estudio Jokusai e hicimos un análisis comparando los pacientes que había en Jokusai en Caraballo y fijaos cáncer colorectal 15% Jokusai Caraballo 20% cánceres del tracto gastrointestinal superior 54 pacientes en Jokusai 54 en Caraballo 5,2% 4,6% es decir el mismo número de pacientes tumores tumores pancreateobiliares o biliopancráticos 89 pacientes en Jokusai y Caraballo 87 también porcentajes muy parecidos total de gastrointestinal del tracto gastrointestinal lo que es la luz 20,6% versus 25% geniturinario 136 139 y cáncer hematológico aquí sí que había una ligera mayor número de pacientes con Jokusai 111 en Jokusai y 85 Caraballo claramente las poblaciones son muy parecidas de los dos grandes ensayos clínicos ya digo porque el estudio de SLEGD tiene otras consideraciones metodológicas de un diseño y una calidad ligeramente inferior a estos dos estudios otro dato interesante que analizamos fue la supervivencia libre evento que nos importa cuando tratamos un paciente tres cosas que no sangre que no tenga una recurrencia a la trombosis y que no se nos muera pues vimos que en Jokusai a la parte de la derecha no había diferencias en la supervivencia libre evento eran exactamente iguales pero en el estudio Caraballo cuando hicimos un análisis de la supervivencia libre evento evento era recurrencia sangrado mayor o muerte vimos que había una reducción para la rama de Apixaban cero coma un hazard ratio de 0.74% a los seis meses el 73,3% de los pacientes con Apixaban no habían tenido evento respecto al 68,6% de Dalteparina no vimos impacto en supervivencia global en tanto cuando analizamos Apixaban con Dalteparina pero la supervivencia libre evento sí que era favorable para Apixaban Caraballo no incluyó como todos los ensayos grandes ensayos clínicos no incluyó las trombosis digamos atípicas en otras localizaciones como las trombosis asociadas a catéteres las trombosis cerebrales o las trombosis esplácnicas debemos recordar que el estudio ADAM sí el estudio ADAM es un estudio pequeñito que volvió a comparar a Apixaban con Dalteparina 150 pacientes más o menos en cada rama es un estudio mucho más pequeñito ya digo el otro era de 1100 pacientes este son de 300 y el objetivo primario aquí fue el sangrado mayor no se vieron diferencias en sangrado mayor exactamente igual el mismo dato la misma consistencia y aquí sí que lo que vimos fue una reducción del riesgo de enfermedad trombólica venosa para la rama de Apixaban muy pocos pacientes tuvieron recurrencia es verdad que es un estudio muy en entredicho en esta parte de la recurrencia que hubo una recurrencia mucho menor de lo esperada para la rama de Apixaban pero yo me quedaría con la rama o con la parte del estudio en cuanto a los sangrados porque no vimos sangrados mayores no hubo diferencias y volvimos a ver una cosa muy parecida que los sangrados no mayores clínicamente relevantes fueron ligeramente superiores para Apixaban 6,2% versus 4,2% y globalmente los datos de seguridad son congruentes con Caraballo recordar que en este estudio el 35% de los pacientes tenían cáncer gastrointestinal muy parecido al 32-33% de Caraballo el 66% fueron metastásicos y casi tres cuartas partes recibieron tratamiento con quimioterapia es decir no eran tumores digamos de bajo riesgo sino eran tumores parecidos a los que podemos tratar en nuestra práctica clínica ya voy a ir terminando voy a comentar brevemente varios subanálisis el primero que quería comentar es un subanálisis de Caraballo de interacciones sabemos que los DOAC pueden interaccionar con múltiples fármacos y los fármacos oncológicos por supuesto nos preocupan ningún ensayo clínico hasta ahora había analizado había hecho este análisis de interacciones y en Caraballo hicimos un análisis de interacciones en cuanto a los distintos fármacos oncológicos lo primero debo comentar que no se excluyó ningún fármaco oncológico se permitieron todo tipo de fármacos oncológicos inmunoterapia quimioterapia hormonoterapia antiangiogénicos terapia dirigida todo tipo de fármacos se permitieron y lo que pudimos observar que cuando los pacientes estaban recibiendo una terapia antitumoral digamos farmacológica no vimos ninguna diferencia en cuanto a la recurrencia sangrado-mortalidad es decir no vimos ninguna interacción en cuanto a la recurrencia pero tampoco vimos ya digo ninguna interacción en cuanto al sangrado mayor ni a la mortalidad es decir daba igual que tratáramos a los pacientes con fármacos antitumorales no había interacciones segundo hicimos un análisis de aquellos pacientes que recibían fármacos que tenían metabolismo con la glicoproteína P o con el citocromo CIP3A4 tampoco vimos ninguna interacción por tratar a los pacientes con apixaban no vimos nada en cuanto a recurrencia sangrado mayor ni supervivencia y luego hicimos un análisis de los tratamientos de soporte sabemos que la prepitan netupitan son fármacos antieméticos ampliamente utilizados en nuestra práctica clínica y tienen interacciones con el citocromo 3PA4 hicimos un análisis específico y vimos que a prepitan netupitan los inhibidores de la sustancia P las neuroquininas no interferían tampoco con la recurrencia del sangrado mayor o la mortalidad cuando utilizamos apixaban y también nos preocupaba aquellos tratamientos oncológicos a largo plazo que los utilizamos por vía oral durante largos periodos de tiempo como puede ser el cáncer de próstata o el cáncer de mama porque podían tener interacciones hicimos un análisis de la terapia hormonal en cáncer de próstata un análisis de la terapia hormonal de cáncer de mama ni en recurrencia ni en sangrados mayores aquí os traigo una diapositiva de lo que estuvimos pensando también en el steering committee es que no probablemente no todos los fármacos oncológicos tengan la misma implicación en cuanto a interacciones un fármaco que tiene una vida media corta y lo damos una vez cada tres o cada cuatro semanas la probabilidad de interacciones sea leve o realmente insignificante clínicamente o fármacos que damos durante tres días también con vidas medias cortas realmente nos van a preocupar aquellos fármacos que damos muchas veces o la mayor parte de las veces de forma vía oral crónicos durante largos periodos de tiempo ahí como puede ser el caso de la hormonoterapia del cáncer mama y cáncer de próstata probablemente tengamos los condicionantes de interacciones más importantes pero probablemente fármacos como que se administran como la inmunoterapia una vez cada tres o cuatro semanas no tengamos ningún problema de interferencias y comentar que en inmunoterapia no vimos o los pacientes tratados con inmunoterapia no vimos ninguna interferencia ni tampoco son fármacos que por su mecanismo de acción tengan interferencias potenciales la inmuno es el tratamiento digamos que nos encanta a los oncólogos a día de hoy y de momento no tenemos y pensamos que no vamos a tener ningún problema en cuanto a interacciones otro análisis pero este caso del estudio Adam fue un análisis de calidad de vida claramente los pacientes son oncológicos que los tratamos con un fármaco por vía oral como era de esperar tienen mejor calidad de vida y esa calidad de vida vemos que al inicio cero que se realizó en el estudio Adam o sea se preguntaba a los pacientes a cada mes al cero uno dos tres cuatro cinco seis era igual en el momento cero y a partir del primero segundo tercero cuarto quinto sexto mes lo que se veía claramente que había un predominio de lo verde respecto a lo azul que era la heparina claramente el paciente oncológico tenía una percepción una mejor calidad de vida cuando le damos un fármaco por vía oral que por vía parenteral esto es de cajón pero nadie lo había demostrado hasta que los investigadores de Adam lo consiguieron y esto lo hemos visto en otros estudios en los cuales se ve que la adherencia al fármaco oncológico al anticoagulante oral es muy superior en Caraballo vimos que la suspensión que teníamos con Apixaban se suspendía digamos prácticamente un tercio de los pacientes que con dalteparina y en el estudio de Doxaban ocurría más o menos lo mismo prácticamente un tercio uno de cada siete versus uno de cada veinticinco pacientes suspendidos del fármaco y el tratamiento a largo plazo era claramente superior luego lo comentaremos todo esto ha tenido una aplicación en las guías clínicas se han incluido los antipobulantes a la legislación directa con el máximo nivel de evidencia siendo Apixaban el que tiene mayor nivel de evidencia y en todas recomendado como el nivel uno como categoría uno tenemos una aproximación distinta de las guías europeas de las guías americanas las guías americanas han sugerido que el tratamiento de elección debería ser las antipobulantes a la legislación directa sobre las heparinas de bajo peso molecular a debate y luego lo podemos comentar mientras que las guías europeas nos han sugerido una equivalencia pero claramente Apixaban y los antipobulantes a la legislación directa se posicionan como un fármaco digamos de referencia por último comentar este subanálisis pacientes con insuficiencia renal se permitieron en Caravaggio pacientes por encima de 30 de aclaramiento de creatinina se hizo un análisis de pacientes con este aclaramiento de creatinina entre 30 y 60 y por encima de 60 y se vio que en aquellos pacientes con estos aclaramientos por debajo de 60 veíamos que había una tendencia a una menor recurrencia y había una tendencia también digamos a un menor riesgo de sangrado mayor por lo tanto el perfil de seguridad y de recurrencia se mantenían respecto a los fármacos parenterales las heparinas de bajo peso molecular ya por último esta va a ser mi última diapositiva en cuanto a análisis hemos hecho un análisis en España un análisis coste-eficacia ahora nos están preguntando constantemente nuestro gerente sobre coste-eficacia con precios del año pasado esto es un abstract que presentamos en el Congreso Americano de Oncología de junio del año pasado el Congreso ASCO hicimos un análisis del coste en España de heparina bajo peso molecular anticoagulantes o la legislación directa y vimos que claramente respecto a la heparina bajo peso molecular los DOACs ofrecen una ventaja y el que más ventaja ofrece respecto a las heparinas es el apixaban es el dominante y luego hicimos un análisis de apixaban respecto a ribaroxaban y doxaban y también era dominante claramente coste eficaz apixaban respecto a la heparina bajo peso molecular y a otros anticoagulantes o la legislación directa ribaroxaban y doxaban claramente todavía tenemos muchas preguntas que contestar en el paciente oncológico cuál es el tratamiento más allá de seis meses que seguramente luego lo podremos comentar y aquí tenemos dos ensayos clínicos sobre todo yo me quedaría con este con el apicat que a lo mejor alguno de vosotros estáis participando un ensayo clínico que está utilizando apixaban a dosis de dos y medio o cinco más allá de seis meses para ver cuál es esa duración a largo plazo cuál puede ser la dosis adecuada yo para concluir diría que los hallazgos de Caravaggio y de Adam expanden la proporción de pacientes con trombosis asociada a cáncer que son elegibles para un tratamiento el grupo de pacientes que pueden recibir estos tratamientos los pacientes con cáncer gastrointestinal y los cánceres o pacientes con cánceres geniturinarios parece que se pueden ser los que podemos expandir esta indicación respecto a otros anticoagulantes o la legislación directa y se convierte ahora mismo a día de hoy en un estándar de tratamiento muchas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias Andrés por bueno creo que ha sido una revisión muy clara muy extensa que realmente nos simplifica mucho a la hora de pensar todos estos ensayos que hay que realmente cuesta mucho si no estás muy metido en este tema de entender qué es lo que nos están diciendo entonces bueno una vez revisada la literatura la doctora Nondedeu pues nos hablará de problemas más yo creo que del día a día de qué pasa cuando nos encontramos con un paciente que tenemos que anticoagular y que tiene una patología oncológica de base cuando quieras me he hecho ahí bueno pues muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada magnífica presentación del doctor Muñoz y he escogido un solo caso clínico que nos permite que es un caso dilatado en el tiempo y que nos permite comentar diferentes situaciones particulares a las que nos encontramos cuando tenemos que anticoagular a un paciente con cáncer conflicto de interés os pongo la diapositiva vale y el caso es de una paciente de 47 años alérgica a la penicilina que en el año 93 cuando era muy joven pues hizo un linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular en un estadio localizado 2A sopradiafragmático que recibió quimioterapia y se consolidó con radioterapia tipo Mantel y que a los 12 meses del tratamiento recidivo se rescató con quimioterapia se llevó a un autotrasplante y desde entonces está en remisión completa no obstante en mayo de 2015 se diagnostica de un carcinoma ductal infiltrante de mama triple negativo localizado en el momento del diagnóstico y que se trató con terapia no adyuvante con carboplatino y napaclitaxel posteriormente se hizo una mastectomía y una doble anexceptomía profiláctica y se trató posteriormente con terapia adyuvante y con capecitabina durante este periodo de tiempo la paciente desarrolló una trombosis venosa profunda de la vena basílica axilar y subclavia izquierda asociada a la vía central al PIC a la vía central de inserción periférica que llevaba que no vamos a entrar ahora en el manejo de las trombosis asociadas a catéter pero que se trató con heparina de bajo peso molecular se retiró el PIC en aquel momento ya cuando dejó de necesitarlo y se retiró el tratamiento al cabo de cuando había cumplido tres meses mínimo se tiene que tratar y mínimo dos semanas posterior a la retirada del PIC y se solucionó sin problemas la paciente se mantuvo bien hasta que en julio de 2018 progresa la enfermedad y aparecen metástasis óseas y pulmonares se trata en monoterapia con Olaparib durante tres meses con una respuesta parcial pero que dura muy poco tiempo y en noviembre ya se objetiva una progresión pulmonar y ósea y aparición de lesiones pleurales en ese momento se incluye en un ensayo clínico fase 2 con un antagonista de los receptores de adenosina y con un anti-PD1 y se logra una respuesta parcial que se sostiene en el tiempo y de hecho ha estado una respuesta parcial hasta diciembre de 2021 ahora veremos y en cuanto a la enfermedad trombombólica en enero de 2019 es decir a los tres meses de este nuevo tratamiento que estaba recibiendo en el contexto de este ensayo clínico se diagnostica de una trombombolia pulmonar incidental segmentaria en lóbulo medio en una prueba de imagen de control paciente asintomática se derivó urgencias para valorarla para ver que no hubieran marcadores de afectación miocárdica estaba hemodinámicamente estable y era puramente incidental primera pregunta es tiene indicación de anticoagulación porque nos vale ya hemos visto que los enfermos oncológicos recurren más pero también pagamos un precio que es que sangran más y que además nos complica mucho el tratamiento por las potenciales interacciones el manejo durante las plaquetopenias inducidas por la quimioterapia con lo cual lo primero que nos planteamos es si realmente debemos anticoagularlos y en la trombosis incidental cada vez está más claro que sí que se comportan exactamente igual que una trombosis que una trombombolía pulmonar sintomática y las guías clínicas pues son muy claras en este sentido de tratarlas como trataríamos una trombombolía pulmonar sintomática las segmentarias y las subsegmentarias hay que individualizar más pero cada vez parece que hay más evidencia que indica que probablemente también las deberíamos tratar cuando no hay contraindicaciones formales porque en el fondo quizás lo que nos están marcando es una situación protrombótica del paciente entonces sí que parece claro que tiene indicación de anticoagulación y con qué fármaco debemos empezar el tratamiento tratamiento inicial en esta paciente que está estable etcétera pues será igual que el tratamiento primario y nos vamos a plantear con qué fármacos lo haremos entonces ya nos ha presentado el doctor Muñoz que la heparina bajo peso molecular desde la aparición del estudio CLOT es el gol estándar del tratamiento pero que las heparinas no dejan de tener el hándicap de esto de la falta de adherencia del abandono del tratamiento al cabo de un tiempo de tratamiento y en los últimos años han aparecido estos importantes ensayos que nos han presentado y que disminuyen una tendencia a la disminución de la recurrencia con los anticoagulares orales directos a expensas de un incremento del riesgo de sangrado en el SELEC-D de Rivaroxaban y en el Hosukai de Doxaban pero sin esta diferencia en el caso del Atixaban en el ensayo Caravaggio con diseños que no son exactamente superponibles pero bueno el doctor Muñoz nos ha explicado muy bien todo el diseño de los estudios y las particularidades y estos ensayos han permitido que se hayan incorporado los anticoagulantes orales directos como tratamiento de primera línea en las guías clínicas nacionales e internacionales con todos estos datos todo el conocimiento que tenemos los ensayos los diferentes fármacos riesgo hemorrágico riesgo trombótico como nos guiamos con todo esto porque tenemos varias opciones en los pacientes pues los algoritmos quizás nos ayudan a guiarnos un poco nos hacen un poco de brújula en estas guías clínicas y en las múltiples opciones que tenemos y hay varios algoritmos propuestos en la literatura este acaba de aparecer es propuesto por el grupo de trombosis de Canadá que es un grupo muy potente y básicamente se basan en dos aspectos uno valorar el riesgo el riesgo hemorrágico y dos valorar las interacciones medicamentosas vale riesgo hemorrágico la hemorragia ya hemos visto es la complicación más temida del tratamiento antitrombótico en los pacientes de cáncer además suelen producirse al inicio del tratamiento cuando además también pues si lo tenemos que interrumpir pues tenemos más temor también de que haya una recidiva de la enfermedad trombombólica o sea que es un problema muy muy importante y aunque todas las guías clínicas pues aconsejan valorar calibrar de alguna manera el riesgo hemorrágico de cada paciente antes de empezar el tratamiento no nos dan unas herramientas claras validadas para ello vale entonces esto es una revisión muy bonita de un experto que nos explica pues como valora el riesgo hemorrágico en los pacientes que tienen que recibir anticoagulación importante valorarlo pues tanto al diagnóstico cuando damos de alta al paciente en el caso de que haya especializado y periódicamente y también pues si se pasa muchos meses o tiempo con tratamiento pues irlo valorando irlo revalorando porque la situación clínica del paciente es muy cambiante y especialmente esto es cierto en los pacientes con cáncer y con qué escalas pues hay varias escalas en la población general con enfermedad trombombólica en varias de ellas aparece el cáncer como un factor de riesgo independiente para riesgo hemorrágico pero no son equiparables los diferentes tipos de cáncer la situación del tumor primario según los tratamientos que esté recibiendo no es equiparable la situación con lo cual es muy probable que estas escalas que no están validadas en pacientes de cáncer no sean aplicables a estos pacientes como un grupo homogéneo sino que hay que individualizar y entonces los expertos y en los diferentes algoritmos pues la aproximación es muy similar nos aconsejan pues valorar diferentes diferentes aspectos como el riesgo de hemorragia gastrointestinal es decir pacientes que tengan lesiones gastrointestinales previas o antecedente de hemorragia digestiva alta previsión de toxicidad de la mucosa gastrointestinal por el tratamiento que esté recibiendo trombocitopenia y lesiones de alto riesgo hemorrágico como lesiones por ejemplo en el sistema nervioso y central básicamente tumores primarios y metástasis de hipernefroma y de melanoma también deberemos valorar la función hepática y la función renal y el uso concomitante de fármacos que puedan ejercer una acción antiplaquetas como hemos visto también el tipo de cáncer es importante sobre todo si nos planteamos anticoagulantes orales directos riborexaban o edoxaban hemos visto que en el apixaban pues no los datos al menos de los ensayos clínicos no van en este sentido pero tumores gastrointestinales no resecados o genitorinarios se considerarían todavía de alto riesgo hemorrágico mientras otros tipos de tumores no tanto entonces el segundo aspecto a valorar es la previsión de interacciones medicamentosas con el tratamiento que esté recibiendo el paciente y los anticoagulantes orales directos pueden interaccionar con otros fármacos a dos niveles básicamente a nivel de la glicoproteína P que sirve para la absorción a nivel del tracto gastrointestinal y la eliminación a nivel renal y la metabolización a nivel biliar y a nivel del hidocromo CIP 3A4 que básicamente mientras que la glicoproteína P presentará interacciones con los cuatro anticoagulantes orales directos la CIP 3A4 básicamente interacciona con el apixaban y con el ribaroxaban y mucho menos con el edoxaban ¿en qué sentido interaccionan? pues los fármacos inhibidores de la glicoproteína P o del CIP 3A4 incrementarán el efecto de los anticoagulantes orales directos mientras que los inductores van a disminuir este efecto y aquí tenemos podemos encontrar tablas en la literatura o aplicaciones que nos permiten ver pues qué fármacos específicos de cáncer pues van a presentar interacciones y básicamente a destacar pues la inhibición que van a incrementar el riesgo de la acción del agente anticoagulante oral directo como por ejemplo el tacrolimus o los inhibidores de la tirosinquinasa como el imatinib o agentes hormonales como la aviterona y inducción por lo tanto disminución del efecto del anticoagulante oral directo cuidado con las antraciclinas doxorubicina bimblastina agentes antimitóticos agentes inmunomoduladores como la dexametasona por ejemplo y agentes hormonales por ejemplo como la enzalutamida también tenemos que pensar en otros fármacos que solemos dar como agentes acompañantes en el tratamiento de soporte agentes antifúngicos que pueden ejercer un efecto inhibidor y por lo tanto incrementar el efecto del anticoagulante oral directo o antibióticos como la claritromicina y agentes inductores que van a disminuir el efecto pues básicamente fármacos antiepilépticos varios fármacos antiepilépticos entonces pacientes en qué pacientes nos plantearemos en primera línea un agente anticoagulador oral directo pues en pacientes que puedan empezar la terapia vía oral los pacientes estables ambulatorios hospitalizados estables en quienes no se plantea una intervención quirúrgica por la facilidad del manejo por la mayor dificultad de manejo la previsión de más días si utilizamos un agente anticoagulante oral directo y no lo recomendaríamos por ejemplo en presencia de una insuficiencia renal importante que esto también plantea un problema con la heparina de bajo peso molecular presencia de lesiones gastrointestinales al menos no resecadas lesiones de lesiones genito-urinaria pues historia recente de sangrado fármacos que interaccionen de manera importante con el metabolismo de los DOACs y insuficiencia hepática importante mientras que preferiremos a priori empezar tratamiento con heparina bajo peso molecular en pacientes con lesiones luminales gastrointestinales o genito-urinaria no resecadas o pacientes por ejemplo que tienen problemas que pueden tener problemas de la absorción de los anticoagulantes orales directos pacientes con plaquetopenia porque la heparina nos permitirá ajustar la dosis en nuestra paciente volvemos al caso la situación clínica de la paciente es estable la función renal es estrictamente normal no tiene problemas de absorción gastrointestinal revisamos los dos fármacos que iba a tomar en el ensayo clínico y ninguno de los dos interaccionaba con los anticoagulantes orales directos no tiene un riesgo hemorrágico importante la paciente pues hubiera preferido un tratamiento oral y tenía posibilidad de financiar el tratamiento que esto en nuestro medio es importante porque al menos aquí en nuestro entorno no está financiada los anticoagulantes orales directos para enfermedad trombombólica todavía entonces en esta situación la paciente se trató con heparina de bajo peso molecular seis meses que es el tratamiento la duración que recomiendan las guías en enfermedad trombombólica en cáncer y porque si hemos hecho todo este ejercicio de merar todo esto ¿por qué heparina? bueno esto era enero del 2019 probablemente todavía no habían entrado pues los anticoagulantes orales directos no habían no estaban no habían entrado todavía en las guías clínicas entonces durante todo el tiempo que el paciente lleve tratamiento anticoagulante se tiene que ir revalorando el estado del cáncer si hay fármacos nuevos si cambia la situación etcétera y a los seis meses nos tenemos que plantear si podemos parar el tratamiento o debemos continuar con profilaxis secundaria y si la debemos continuar con qué tratamiento y entonces el riesgo de recurrencia sabemos que es mayor que en los pacientes sin cáncer al menos tres veces mayor por el estado protrombótico pero también es superior el riesgo hemorrágico de estos pacientes por cirugías catéteres lesiones activas tratamiento con quimioterapia etcétera y qué herramientas nos van a permitir valorar el riesgo de recidiva pues tenemos este metanálisis de hace ya bastantes años que encontró que el estadio cuatro cáncer de pulmón edad joven diagnóstico reciente de cáncer o la estilología de adenocarcinoma pues tenían más riesgo de recidiva el grupo Riete encontró a edad de menos de 65 años presentación en forma de trombombolea pulmonar y diagnóstico de cáncer reciente y también hay una escala la escala más conocida que es la escala de Ottawa del grupo canadiense que incluye diferentes parámetros como sexo femenino cáncer de pulmón estadio superior a estadio 1 o enfermedad trombombólica previa que todos ellos pues incrementarían el riesgo de recidiva mientras que cáncer de mama o tumor en estadio 1 tendría un efecto protector este modelo es bastante reduccionista y en este sentido pues algunos estudios que han intentado pues validarlo pues los resultados son controvertidos me parece también interesante este estudio de un acorte de Minnesota que incluye bastantes más variables que de manera independiente vieron que tenían efecto sobre el riesgo de recidiva y vemos que el estadio 4 pues tiene un riesgo de recidiva 2,8 veces superior en cáncer avanzado entonces en esta paciente parece tiene un cáncer activo con tratamiento quimioterapia que sí que lo prudente sería prolongar la anticoagulación y con qué tratamiento que sabemos de la seguridad de los agentes anticoagulantes más allá de los seis primeros meses pues tenemos datos por ejemplo de tinzaparina en este estudio que a partir del séptimo mes no se incrementaba la tasa de hemorragia y más allá tampoco datos de dalteparina con resultados similares incluso disminuía un poco la tasa más allá de los seis meses y de los anticoagulantes orales directos tenemos datos de la fase de prolongación del edoxaban entre los seis y doce meses que tampoco se incrementaba la tasa de sangrado cuando en este periodo de prolongación del tratamiento y está en curso y nos dará resultados muy interesantes pues los los ensayos clínicos que ha comentado el doctor Mñoz especialmente el APICAT entonces las guías clínicas nos dicen que nos sugieren tratar a los pacientes con enfermedad activa más allá de los seis meses y recomiendan o heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes orales de acción directa en nuestra paciente el riesgo hemorrágico sigue siendo bajo no ha aparecido ninguna novedad que lo haya incrementado y ya lo habíamos valorado continúa con el mismo tratamiento y con lo cual no hay interacciones y lo que se hizo fue prolongar durante seis meses más el tratamiento con heparina de bajo peso molecular y cuando llevaba un año la paciente ya habían entrado los anticoagulantes orales directos en las guías clínicas la paciente pidió o habló con su oncólogo y se consideró un cambio a un anticoagulante oral directo esto era enero de 2020 y se cambió a edoxaban 60 miligramos al día que ha llevado hasta el momento actual entonces en el momento actual en diciembre de 2021 se constata una progresión ósea y aparición de una metástasis cerebral única frontal izquierda sobre la que se prevé hacer una radiocirugía y posteriormente instaurar tratamiento con eribulina que es un inhibidor de los microtúbulos entonces la situación nos debemos plantear ¿no? el tratamiento de la evolución del paciente con lesiones en el sistema nervioso central y tratamiento con agentes anticoagulantes orales directos pues en este estudio no parece que haya mayor incidencia de sangrado mayor o de cualquier sangrado cuando lo comparamos con heparina de bajo peso molecular ósea que a priori parece que serían agentes seguros ¿no? claro yo en este punto ¿no? me he planteado la radiocirugía que va a alterar la lesión esta del sistema nervioso central es probable que las primeras semanas yo me sentiría más confortable ¿no? considerando esta lesión como de más alto riesgo hemorrágico aunque luego vuelva al riesgo basal que tenía y la segunda cosa que me he planteado es las potenciales interacciones de la iribulina que es el fármaco que se va a dar nueva es un inhibidor leve del CIP3A4 pero no se prevé una interacción importante y la iribulina inhibe el microtúbulo que los microtúbulos son importantes para la agregación y para la adhesión y liberación plaquetaria con lo cual es posible que ejerzan cierto efecto antiplaquetario del que no he encontrado evidencia en la literatura pero al menos a nivel teórico lo podrían ejercer y de hecho en la ficha técnica de la iribulina dice que en combinación con cualquier anticoagulante esto ya no depende de la clase anticoagulante sino que en combinación con cualquier anticoagulante cuidado que podría incrementar el riesgo hemorrágico entonces en este sentido no en esta situación de previsión de radiocirugía y tratamiento con eribulina posterior lo que le hemos propuesto a la paciente es hacer un cambio a pixaban a dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas y voy a explicar cuatro razones por las que hemos valorado esta opción como la mejor haciendo un poco una acción muy a medida porque esto ya no está en ninguna guía clínica ni puedo dar un grado de evidencia alta pero cuatro razones por las que le hemos propuesto esto una tanto a pixaban como rivaroxaban a dosis reducidas han resultado han demostrado eficacia en la prevención en la profilaxis secundaria de eventos trombombólicos con una disminución del riesgo hemorrágico y esto no está validado en cáncer pero una lo tendremos datos de la PICAT en apixaban y he encontrado al menos un abstract presentado en el último congreso americano en el que miraban que pasaba en profilaxis secundaria con apixaban incluyeron 300 pacientes y lo que vemos es que posterior a los 6 meses reducían la dosis y justo después de la reducción hay un discreto incremento del riesgo de recidiva que luego se estabiliza y una clara disminución del riesgo de hemorragia claro nuestra paciente no han pasado 6 meses lleva prácticamente desde 2019 prácticamente 3 años con tratamiento anticoagulante con lo cual este riesgo de recidiva no es el mismo es mucho menor y sí que ahora que valoramos que tiene más riesgo hemorrágico nos ha parecido prudente y tenemos datos también a pesar de que apixaban en el caraballo las lesiones del sistema nervioso central se excluyeron al menos de entrada en el estudio pero no fue así en el estudio de Cassini que es el estudio de apixaban en profilaxis primaria de enfermedad trombombólica a dosis de 2,5 cada 12 y vemos que el apixaban en intención por tratar el riesgo de sangrar era discretamente superior a placebo pero cuando mirábamos los episodios ocurridos durante el tratamiento era igual a placebo y los episodios clínicamente relevantes son del 3,5% de sangrado mayor que no es superior a los estudios que hemos presentado y la cuarta razón es el tema de las potenciales interacciones y el estudio Caraballo en este sentido nos ha demostrado que a pesar de que los pacientes estuvieran recibiendo fármacos con potencial interacción teórica con los agentes con el apixaban pues no hubo diferencias en cuanto a recurrencia o sangrado mayor mis reflexiones son que las guías clínicas son esenciales para conocer el estado actual de la cuestión y nos dan recomendaciones hay algunas que son blancas o negras esto seguro que va bien y esto seguro que va mal pero hay una amplia gama de grises y que uno dentro de estos grises hace un poco lo que pueda que los algoritmos de decisión que nos facilitan los expertos nos ayudan a la toma de decisiones que es habitual en la práctica clínica que debamos hacer un traje a medida ayudándonos también de la experiencia y del sentido común y que en este sentido y en este campo de la trombosis en cáncer ha sido especialmente importante el trabajo cooperativo es absolutamente esencial para impulsar el conocimiento como hemos visto como ejemplo en estos estudios y Caravaggio tan bonito que nos han presentado y muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Anondedeo creo que siempre va bien después de la teoría que siempre queda muy bonita cuando te presentan los artículos bajar un poco a lo que es el paciente en el día a día y ver que bueno que los artículos están muy bien que te dan mucha evidencia científica pero luego hay que pensar y sobre todo el ejercicio del final de bueno hacemos esto y le ponemos dos y medio cada doce es lo del día a día porque hay muchísimos pacientes que están fuera de todos los ensayos clínicos de todos los protocolos y son situaciones que no tienes una evidencia sólida yo como buen internista un poco cenizo que siempre tenemos una parte ceniza me gustaría hablar del sangrado porque siendo un problema pues en todos los pacientes nos preocupa mucho que este pequeño porcentaje que vemos que el perfil de Apixaban es muy bueno que hacemos cuando estos pacientes sangran y yo creo que es una preocupación que en el paciente oncológico es especial y siempre estamos con la historia esta de bueno la heparina si tiene antídoto el síndrome tenía antídoto la vitamina K que es un antídoto bastante malo desde mi punto de vista porque tarda mucho en normalizar la situación me gustaría ver un poquito vuestra experiencia en el día a día de qué hacéis cuando hay un problema hemorrágico en estos pacientes yo creo que cada vez hay evidencia más sólida y que a mí me está dando bastante tranquilidad que el complejo protrombínico con cuatro factores es un antídoto eficaz en los anticoagulantes orales directos anti-dieza y en este sentido pues hay un metaanálisis muy interesante que os invito a revisar publicado en 2021 de investigadores del hospital clinic y de la agencia española del medicamento que analiza más de cuatro mil pacientes que presentaron sangrados mayores con anticoagulantes orales directos y se comparaban a pues el iracizumab para el davigatrán y para los anti-dieza a complejo protrombínico y andexanet alfa incluyeron unos 400 pacientes con andexanet alfa y 2.600 pacientes con complejo protrombínico y ninguno de los antídotos todos tenían una tasa de hemostasia exitosa del aproximadamente 78-80% y no había diferencia según el antídoto utilizado o sea que en este sentido yo creo que complejo protrombínico nos da bastante seguridad porque en la mayoría de centros yo creo que andexanet alfa no lo tenemos disponible y en este metaanálisis además curiosamente el andexanet alfa era el antídoto que se asociaba un poco más a eventos trombóticos con lo cual doctor Buñoz no sé si yo quería hacer un comentario Fernando ya de un punto de vista oncológico completamente de acuerdo con lo que ha comentado Merichel y desde un punto de vista oncológico tenemos una herramienta también hemostática muy potente que es la radioterapia y muchas veces no la utilizamos de forma útil y esperamos a que el paciente no sangre para hacer esa radioterapia cuando seamos pacientes en radios 4 o pacientes ya digamos en fases de enfermedades avanzadas que la radioterapia hemostática si tenemos duda con una lesión de estos que muchas veces ves que el paciente en la consulta se va anemisando de ciclo a ciclo levemente y sabes que tiene una lesión que puede estar infiltrando la mucosa gástrica utilizar muchas veces también de forma preventiva y luego por supuesto de forma terapéutica la radioterapia hemostática que muchas veces no pensamos en ello y vemos ya pacientes cuando nos llegan a la urgencia y que algunos de esos eventos podíamos incluso llegarlos a prevenir en cuanto podamos sospecharlo yo se lo digo a nuestros residentes que hay que analizar las anemias no todas las anemias son por problemas de quimioterapia de trastorno crónico de enfermedad oncológica o por los fármacos sino que muchas veces tenemos enmascarados anemias que está el paciente ya sangrando nos lo avisando y que tenemos que tener cuidado con ese tipo de sangrados y que la radioterapia es algo que tenemos que también tener dentro del manejo del paciente oncológico del riesgo de sangrado segundo tema yo creo que poco agradable hablando de primero las complicaciones de estas bueno de la terapéutica y también del tipo de paciente sería hablar de dinero que un problema bueno que ahora nos sorprendía mucho antes que estábamos hablando con Andrés antes de empezar la sesión de que nos explicaba que en Madrid consiguen financiar el Apixaban siempre haciendo algún papel y no son de complicar un poco la vida pero que consiguen la financiación allí nos estabas comentando si es cierto tenemos en verdad que nos piden hacer papeles tenemos que hacer un pequeño informe para digamos razonar o dar un motivo de por qué lo estamos pidiendo pero pero si si lo podemos estar poniendo nuestros pacientes lo están recibiendo fuera de coste dentro de la de la cobertura del sistema nacional de salud es curioso que a mí me parece que no tengamos dentro del de nuestro sistema nacional de salud porque no tenemos estos fármacos digamos estamos financiados en el año justo antes del COVID yo creo que fue enero del 2020 las distintas sociedades la SEMI la SED SEPAR los neumólogos nos pusimos todos de acuerdo firmamos los oncólogos nos firmamos una carta al ministerio y es verdad que fue justo antes del COVID enero de enero febrero del 2020 y eso se diluyó pero es que realmente estos fármacos están ahorrando en el sistema estamos generando un sistema para cuando pensamos fuera de la o sea en el contexto estricto de sanidad pública estamos viendo que están generando un ahorro si es que comer solo la digamos los prospectos que nos vienen los precios de los fármacos etcétera estamos generando un ahorro hicimos un análisis fármaco de fármaco económico y realmente estamos beneficiando con anticoagulantes o reales de acción directa luego podemos entrar a pormenorizar en qué fármaco puede ser el más coste eficaz pero claramente los anticoagulantes o reales de acción directa benefician este año lo acabamos de replicar en la tromboprofilaxis y también vemos que la tromboprofilaxis el evitar trombosis también es coste eficaz entonces es una situación realmente difícil que nos están hablando siempre del coste de los fármacos el coste sanitario pero en esta acción que podemos generar un coste no todos los pacientes van a ser candidatos anticoagulantes o reales de acción directa muchos van a seguir siendo candidatos heparina pero algunos de ellos el mejor fármaco y el que además va a generar un ahorro aparte que sea el mejor para el paciente es el anticoagulante o reales de acción directa y es curioso como la administración no ha prestado la atención suficiente en esto que es un potencial ahorro para el sistema un poco decepcionante bueno yo hablaría un poco que así que es un poco vergonzoso que un fármaco que lo podemos dar en los pacientes con freación auricular no sé parece que sean más unos que otros yo estoy en esto esperanzado porque los pacientes oncológicos tienen mucha potencia el grupo de las sociedades oncológicas son muy potentes y cuando esto se vea que realmente pues como están viendo los ensayos es la mejor opción para muchos pacientes pues yo creo que será una vía para que puedan entrar todos los pacientes con trombosis oncológicos o no oncológicos yo tuve la oportunidad de hablar con algunos gestores hace unas semanas y les dije es que aquí no estamos comparándonos contra la antivitamina K es que nos estamos comparando contra la heparina o sea no utilizamos la antivitamina K que no se equivoquen o que no lo malinterpreten que aquí no es una competición contra la antivitamina K es contra la heparina y que la heparina también lleva tiene un coste y que muchas veces a los pacientes les cuesta trabajo tienen que pincharse es decir luego todos los costes asociados indirectos de que hay gente que necesita que se les pinche o que tengan cierta ayuda pero bueno coincido contigo Fernando es vergonzoso es vergonzoso luego la otra reflexión que también hicimos en la anterior sesión de trombosis TEP en pacientes oncológicos es que bueno siendo una sesión que muchos médicos trabajamos en la privada pues seguramente el bolsillo del paciente es mayor y al menos ofrecérselo porque también a veces hay pacientes que te sorprenden que crees que tienen buena capacidad económica y te dicen que no y al revés pacientes que dirías que no van a invertir en esto y invierten en temas salud la pregunta también os la haría en la vida real que estáis haciendo no sea tanto Meritx como Andrés que estáis haciendo a día de hoy estáis viendo que cada vez vosotros y vuestros compañeros de los servicios de oncología estáis lanzándoos más a hacer tratamiento con Apixaban ¿cómo lo veis? ¿creéis que esto va a imponerse si no se ha impuesto ya? Yo creo que todavía les falta en España por el problema de financiación que retrae a muchos médicos internistas hematólogos oncólogos neumólogos vasculares el proponer a los pacientes ese tratamiento cuando sabes que a lo mejor pueden tener muchas de las pensiones en España son muy limitadas y que ese coste pues muchas veces te retrae yo creo que eso ha limitado mucho el uso pero mi experiencia clínica es que cada vez se están viendo más pacientes lo estamos viendo en el registro TSEO que poco a poco se van incluyendo más pacientes con anticoagulantes orales de acción directa mi impresión es que muchos pacientes vienen ya de una heparina le hacen un switch un cambio pocos pacientes desde el inicio cuando Caravaggio es un estudio que es desde el inicio se puede utilizar en un estudio que es desde el inicio puedes utilizar el Apixaban y a mí me da la impresión que todavía genera cierto miedo y el paciente viene de una transición de unos días semanas o meses con la heparina y luego pasa al anticoagulante oral de acción directa nosotros vemos también muchas segundas opiniones etcétera por cuestiones de ensayos y cuando analizan las historias el otro día lo comentaba con un residente la mayor parte de ellos vienen con heparina puesta de la urgencia se van de alta o del hospital y luego se le hace el cambio y es otra de las cosas que también tenemos que poder ofrecer a nuestros pacientes en cuanto yo espero que lo podamos tener financiado etcétera el que desde la urgencia se puede ya proponer este tipo de tratamiento no requería un periodo de heparinas como el estudio de Hokusai sino de entrada podías poner el Apixaban y esa es mi impresión que se está utilizando más no todo lo que se debería o podríamos apurar la asociación ya digo sin sobre exponer al paciente a ningún riesgo sino dándole realmente al paciente que es su fármaco de elección al que realmente lo necesita y yo sí que veo un aumento progresivo pero limitado por el problema de financiación los médicos de urgencias no tienen un papel importante porque en muchos casos pues son los que van a instaurar el tratamiento inicial nosotros en paciente no oncológico lo vemos mucho también esto en pacientes que incluso hablando con especialistas no de urgencias que siempre urgencias pues un poco sacarte el problema de encima hacen esto 15 días de heparina y luego no anticoagulante y dices ¿por qué? ¿no? porque lo que dices tú o sea excepto el leading de Edoxaban por ejemplo y que son muy recortados son 5 días no es necesario y si has de hacer un tratamiento con heparina son muy cortos luego la doctora Balcarcel nos ha hecho una pregunta a ver si habéis visto en vuestra experiencia pacientes muy evolucionados con inmuterapia corticoides fracaso renal agudo o aumento de transaminasa si os lo habéis encontrado en la vida real no y yo no me lo he encontrado y yo veo cáncer digestivo dentro de la oncología me dedico al tumor digestivo y tengo mucha experiencia de ver colon con metástasis hepáticas gástricos etcétera hicimos también un análisis en Caravaggio porque nos preocupaba el aumento de transaminasa la toxicidad hepática lo que hablamos se incluyeron pacientes con child puja como los BC son pacientes que muchas veces están más limitados peores pronósticos y hay menos información y no encontramos nada en Caravaggio no vimos un aumento ni de transaminasa ni de bilirrubina con Apixaban y luego en mi práctica clínica que yo soy clínico y veo pacientes todos los días por encima de 20 todos los días no me he encontrado aumentos de transaminasas significativos es decir no he tenido esa experiencia yo no veo tantos como tú pero tampoco tampoco tengo esa percepción y la última pregunta que me gustaría haceros es sobre el tratamiento indefinido que la doctora Nonde de Oche lo ha comentado yo creo que muy bien es la sensación en paciente no oncológico que cada vez en paciente con una trombosis no provocada que no hay ningún factor predisponente que no hay una cirugía previa que cada vez vemos más porque se está tratando mejor los pacientes quirúrgicos lo que hacemos habitualmente cada vez es alargar más y hacer tratamientos indefinidos con mayor frecuencia es algo habitual lo has comentado un poquito en cual había que hacerlo y en cual no pero ¿qué porcentaje podríamos estar hablando? la mayoría de pacientes sería tratamiento indefinido o solo durante el tratamiento con quimio y cuando ya estuvieran en remisión se abandonaría ¿cuál es más o menos el porcentaje? yo en mi práctica clínica paciente en remisión completa y sin tratamiento oncológico activo y que no hayan tenido un antecedente previo porque otra cosa es un antecedente previo pacientes con esas características yo les paro la anticoagulación habitualmente a los seis meses pero si voy a mantener la terapia antitumoral o el paciente está en una enfermedad avanzada tengo tendencia a mantener el tratamiento más allá de seis meses y en mi práctica clínica hay mucho más frecuente mantener el tratamiento más allá de seis meses que suspenderla más sobre todo con la ventaja del farmacoral porque tener un paciente con heparina largos periodos de tiempo es complicado es complicado hay que tener mucha psicología hablar mucho con el paciente convencerle etcétera y es realmente complicado el tratamiento por viabral nos permite esa ventaja y lo que nos está ocurriendo con la oncología estamos viendo largos supervivientes cáncer de pulmón cáncer colorectal melanoma pacientes que están viviendo con enfermedades metastásicas estadios cuatro años incluso hablamos de que algunos ya pueden estar curados con la inmunoterapia a pesar de tener enfermedades avanzadas entonces nos está cambiando la supervivencia del paciente oncológico ahora no son los tres seis meses sino vemos que van a vivir mucho tiempo y esos pacientes van a estar porque muchas veces van a seguir recibiendo terapias van a seguir estando en una situación de riesgo los estudios que nos van a venir con dosis reducidas de apixaban dos y medio versus cinco yo creo que van a ser estudios muy interesantes y realmente esa reducción de dosis es segura y es eficaz seguramente pagaremos un precio en eficacia pero también tendremos un beneficio en sangrado y el sangrado es el gran problema que tenemos ahora mismo no tenemos una buena herramienta de estratificación no tenemos se acaba de publicar una propuesta de modelo del grupo de Jokusai con un área bajo la curva 063 muy insuficiente nosotros acabamos de desarrollar con el grupo de Sabana un modelo predictivo de riesgo de sangrado que lo hemos presentado en la SEMI lo presentamos en el Congreso Americano de Oncología con inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural y esperamos poderlo validar y realmente la necesidad es tener un buen modelo predictivo de sangrado es lo que yo necesito en mi práctica clínica para proponer para proponer a los pacientes ese tratamiento extendido y la respuesta para terminar y no enrollarme más la mayor parte de mis pacientes yo tengo tendencia a continuar el tratamiento y en aquellos que están remisión completa sin tratamiento activo y no antecedentes personales de enfermedad tromboembólica venosa y tengo tendencia por supuesto a parar en seis meses a veces hay áreas de incertidumbre importante yo me estoy encontrando me dedico más al área de enfermedades hematológicas que uno tiene la percepción de que quizás no trombosan demasiado porque van con su plaquetopenia etc y trombosan bastante las enfermedades hematológicas y me estoy encontrando ahora con la irrupción de los CARS-T inmunoterapias etc pues enfermos que ya tengo en remisión o después de un trasplante pero que llevan sus tratamientos a veces de mantenimiento ¿cuánto tiempo posterior a la remisión completa? ¿cuánto tiempo? pues es un poco a ojo por eso digo que en este sentido el trabajo cooperativo es absolutamente imprescindible para poder tener respuestas porque ahora es un poco a medida y siguiendo de cerca pero hay muchas situaciones que no están reflejadas en las guías yo tengo tendencia a esto también a remisión completa y sin tratamiento retirar pero muchas veces pues se tiene que prolongar para eso es fundamental yo animaros a todos a participar tanto en registros como en estudios de Big Data yo creo que toda esta nueva tecnología de la inteligencia artificial y a los Big Data creo que nos van a poder ayudar en estas enfermedades tan complejas que no den datos de vida real porque el ensayo clínico es una condición absolutamente anormal en nuestra práctica clínica pocos pacientes vemos de ensayo clínico la mayoría de ellos no calificarían para un ensayo clínico entonces yo creo que el trabajar en Riete en Teseo y en todos estos datos de vida real yo creo que son y de análisis masivos de datos yo creo que nos van a poder ayudar y a darnos respuestas a estas preguntas es decir cuándo retrombosan cuándo no porque los ensayos clínicos son muy poquitos y además con pacientes hiperseleccionados yo creo que es muy importante lo que dice Merichel y una pregunta Andrés ya aprovechándome de tu experiencia y conocimiento remisión completa o sea cuando le haces cuántos meses esperas a dar por seguro la remisión completa o sea a qué reevaluación les paras el tratamiento por ejemplo hay cáncer de colon en el contexto adyuvante que eso sabes que están en remisión completa y la probabilidad de recaída es muy alta eso depende del tipo de tumor depende de por ejemplo un cáncer de páncreas que recae mucho después de terminar las terapias pues muchas veces ahí les mantengo tres por lo menos un segundo escáner otros tres meses es decir de tres a seis meses confirmo remisión completa y así que a los seis meses le digo pues mire yo creo que ya estamos en la probabilidad condicionada de recaer con dos escáneres negativos cada tres meses es baja o no es tan alta y ya les paro el tratamiento yo individualizo mucho dependiendo del tipo de tumor y la probabilidad de recaída un cáncer de colon estadio 2 de la probabilidad de recaída pues era un 10-15% además hacemos biopsia líquida biopsia líquida negativa curación del 90% pues a lo mejor en el primer escáner a los tres meses pues muchas veces ya termino les termino la terapia anticoagulante pero ya digo intento individualizar viendo el pronóstico del tumor que estoy manejando que tiene todo el sentido del mundo gracias yo soy como vosotros ver pacientes todos los días de estar viendo trabajando todos los días viendo pacientes intentando responder a preguntas que no nos las responden los ensayos clínicos es decir esa cocinilla que hacemos a mí me gusta mucho la dosis de 2,5 de Apixaban tras 6 meses y pacientes que están en respuesta sabemos que un cáncer de progresión va peor lo hemos visto en Caravaggio lo hemos visto en práctica clínica en datos de vida real un paciente con un tumor en remisión parcial no remisión completa con un buen estado general etcétera pues muchas veces yo le bajo a 2,5 de Apixaban y me siento muy cómodo y la experiencia está siendo los datos que estamos viendo en nuestro día a día en nuestro centro pues están siendo favorables veremos lo que nos dicen los ensayos clínicos pero sí que es cierto que necesitamos más evidencia más ensayos clínicos es difícil hacer ensayos clínicos en trombosis y cáncer muy difícil y todos estos datos masivos de bases de datos que podemos utilizar toda la inteligencia artificial creo van a ser muy importantes y por supuesto los registros no me cabe ninguna duda que hay que seguir trabajando en ellos que van a complementar a la inteligencia artificial yo creo que el registro no está terminado y creo que va a seguir teniendo un papel muy importante en nuestra vida y que Riete nos está dando una información excelente y agradecer a Manuel Monreal todo su trabajo oye felicitaros por el caravaggio por lo que has dicho que los pacientes oncológicos meterlos en un ensayo clínico no oncológico es una hazaña cada paciente que incluyes porque muchas veces el paciente compite contra el ensayo clínico oncológico entonces el paciente te rechaza entonces tuvimos nosotros vimos muchos pacientes que no pudieron entrar en nuestro ensayo clínico porque no preferían el ensayo clínico de la molécula oncológica y es complicado hacer ensayos clínicos de trombosis y cáncer y ya digo por eso tenemos que tenemos una docena de ensayos clínicos en los últimos 20 años no tenemos más es complicado en principio nada más agradeceros Andrés Meritxell doctor Muñoz doctor Anondereu yo más que moderar yo hoy venía aquí a aprender mucho y he aprendido mucho y me voy muy contento de todo lo que he aprendido y no sabía a pesar de que evidentemente he leído algo antes de venir y luego pues a todos los que nos habéis visto esto se diría dadle like si fuera un canal de YouTube pues aquí no le podéis dar a like pero si os ha gustado habéis aprendido tanto como yo pues la sesión queda colgada en la web entonces no es una sesión que desaparezca como si estuvierais aquí sentados ya nos gustaría yo creo que pronto las próximas las podremos hacer con público presente pero si bueno pues colegas que no hayan podido asistir pues la página web queda colgado y será tan interesante como en directo muchas gracias a todos al grupo hospitalario por montar esto a Pfizer por estar siempre intentando ponernos al día de las novedades muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias Gracias por ver el video.